En plena reactivación del turismo, el severo problema que está afectando al destino es la basura, situación que molesta a los prestadores de servicios turísticos porque genera una mala imagen a los visitantes. Además, se recalcó que el camión recolector de estos residuos no ha pasado desde hace aproximadamente dos semanas. La verdad es una muy mala imagen, más que nada por el turismo que viene de este lado, por la embarcación, y pues la basura está prácticamente ya muy amontonada, no han venido a recoger. Me imagino que esa es parte del gobierno, no sé de quién sea realmente, pero me imagino que son parte de ellos, porque antes venían a limpiar partes de la playa y de hecho tampoco se ha hecho. O sea, ahora sí necesitamos urgentemente que vengan a limpiar, porque más que nada, pues la playa son de todos, somos de todos más que nada, pues si no nos ayudan en esa manera, pues nosotros no podemos hacer nada, nada más, va para dos semanas, creo. Piden a las autoridades correspondientes solucionar este grave problema que podría ocasionar infecciones a los ciudadanos y turistas que deciden ir a los arenales a disfrutar del mar a sur turquesa. Todos los locatarios del lugar han realizado brigadas de limpieza para recoger los desechos, pero no es suficiente. Sí, pues más que nada, pues tratar de agilizar a su gente para que vengan a hacer la limpieza, más que nada, pues ahora sí, es la playa son de todos, como digo, la playa pues ahora sí, nosotros tratamos de ayudar, de hacer la limpieza, pero nosotros tenemos una cámara para poner, pero no podemos poner todo, porque es demasiada basura. Hay otros lugares de este lado, por ejemplo, los lugares que rentan, no sé dónde tiren su basura, porque prácticamente no sé dónde tire su basura, hay uno de aquí atrás. ¿Por qué? Porque no sé si estén conscientes lo del gobierno para que vengan a limpiar. En Playa Tortuga se observó basura de toda clase, principalmente latas de refresco, cartones, plásticos y bolsas de frituras, residuos que muchas veces llegan al mar y afectan a las diferentes especies. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.